El nombre y qué tiempo tiene, o qué han dicho las autoridades, que si en enero, si en febrero, si en marzo, cuándo te van a empezar. Cristian Medrano. El hospital tiene inservible dos o tres meses. Y yo paro por aquí trabajando y dando vueltas y han venido como doy ingeniero a... Empezamos el lunes, empezamos el lunes y no empiezan. Las personas enfermas lo están llevando a un mínimo local, que gracias a Dios, salud pública, gracias a Dios, tiene activado allá en una UNAB. Y ahí no pueden internar, intervenir en nada. Ahí dan los primeros auxilios y cada quien tiene que salir fuera del pueblo. Estamos en espera de que el gobierno decida y ordene la construcción de nuestro hospital, que no hace tanta falta. Juan Francisco de Reynoso. Juan Francisco, cuéntenos, ¿qué tiempo se tiene en espera de la intervención del hospital municipal aquí de Villabasca? Ay, Dios, lo tienen ahí parado y no están haciendo nada. No sé qué va a pasar. ¿Dónde están llevando entonces a los enfermos? Ah, para allá, para el barrio de, ¿cómo que se llama? De la Gallera. ¿Para otro hospital allá o una clínica? Una clínica, una clínica. Manuel Paulino. Cuéntanos. Los enfermos aquí los llevan al hospital porque allá los que van a echar la tarde, que los que viven en el Chateano. Y de ahí no tienen a nadie. Entonces hay que arrancar con ellos para Montecriste. Pero yo que si se murieron, ya se jodieron. ¿Y qué dicen las autoridades? Bueno, ya... ¿Cuánto ya van a empezar? De ahí no sé qué dicen, pues yo creo que paro trabajando. Ellos, por lo menos, moran ellos aquí. No sé de eso. Nada más es decirles de los hospitales, que los que paran en el Chateano, que no tienen a nadie. A ver.